Ven, no tengas pena, mírame a los ojos, despacio, despacito. Te miro a los ojos y aprendo qué me dice tu corazón. ¿Lo sientes? Y si tú lo haces también, si me miras, sabrás que mi corazón te acompaña. Además, si me miras así, ya no estaré sola ni triste. Y aunque tu vida sea diferente a la mía, aunque veamos y nombremos al mundo de diferente forma, nos hablaremos desde el corazón, hasta encontrar las muchas capas de la realidad en que vivimos. Y desde el corazón las iremos deshojando y diremos, nosotros ahora estamos parejos porque hemos echado raíces sobre esta tierra. Dime algo y será verdad para mí. Te escucho, te entiendo, te respeto. Lo que me dices me permite alejar el miedo, nos damos seguridad, nos hace un poco hermanos, me cambia la vida. Tú eres alguien, tú eres alguien para mí. Tenme en cuenta, no me olvides. Yo no te olvidaré. No te olvidaré.